Gente de las cuatro naciones, les doy la bienvenida a este inicio de semana aquí en Jugo de Cactus. Ya pasaron todo un fin de semana volviéndose locos y ebrios con los festejos del Halloween y no les voy a mentir, no tenía preparado nada para hacer un video especial de Halloween. No sabía que iba a salir en lunes de respondiendo a los suscriptores. De haberle medido mejor, hubiera hecho una dinámica para que ustedes me dejaran sus preguntas de Halloween, pero no se me ocurrió. Aún así vamos a rescatarlo y si quieren dejarme sus preguntas, sean o no sean suscriptores unidos, pues podemos hacer para el viernes, en lugar de un viernes de teorías, un especial retrasado de Halloween porque de nuevo se me pasó y ya no les dije nada. Aún así eso no significa que no tengamos video para el día de hoy porque el lunes pasado yo dije que casi los suscriptores unidos no me dejaban preguntas y parece que los amenacé desgraciados porque me empezaron a dejar un buen de preguntas a raíz de ese video y la mera neta que bueno. Así que no perdamos el tiempo con Guaguara, no nos vayamos en las ramas y empecemos de lleno con el video del día de hoy porque si, para hoy tenemos preguntitas, tenemos cuatro preguntas dejadas por los suscriptores unidos en videos pasados de la semana que terminó. Así que, sin más preámbulo, comencemos con este video de respondiendo preguntas de los suscriptores unidos. Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡qué refrescante! La primera pregunta nos dice que cómo fue posible que los bisontes voladores salieran vivos y no se hayan extinguido con lo que ocurrió en el desmadre del genocidio y que aparecieran nuevos bisontes para la leyenda de Korra. Bueno, la verdad es que esta pregunta es bastante fácil de responder porque en los episodios de la segunda temporada cuando Korra pierde la memoria, creo que es uno o dos episodios antes de este de comienzos cuando nos presentan la historia de Avatar One, Korra llega a una especie de isla de la Nación del Fuego que tiene una especie de santuario donde la viejita esta que le hace la curación y le explica todo y la trae de regreso de ese trance, le muestra que tienen una manada de bisontes voladores y esa misma viejita le dice, estos bisontes los llevamos criando en el templo desde antes del Avatar Aang. Lo que a mí me permite suponer que la crianza de bisontes voladores no era algo como tal ajeno de los Nómadas Aire en el sentido que recordemos que este concepto de acólitos o de personas que no necesariamente pertenecían a la nación o eran maestros Aire, también formaban parte de su cultura como por ejemplo el Gurupatik que no era un Nómada Aire pero si tenía una ideología y hasta diagonal religión de los Nómadas del Aire o como por ejemplo Seisan, la hermana del Señor del Fuego Sosin que se unió a lo denominado secta de los Nómadas Aire que eran gente de otras naciones que seguían la forma de vida de los Nómadas Aire entonces puede inclusive que en una de esas ciudades o en uno de esos lugares sobre todo en la Nación del Fuego hubiera personas, hubiera granjeros o hubiera incluso ganaderos que se encargaran de alimentar, de cuidar y de criar a bisontes voladores para posteriormente entregárselos a los Nómadas Aire y esto también lo puedo sustentar gracias al libro de Yang Chen que nos explica que en las inmediaciones y en las faldas de los templos Aire se alzaban pequeñas poblaciones que trabajaban obviamente para subsistir pero también para darle alimentos, comida y medios a los Maestros Aire todo con tal de recibir a cambio bendiciones incluso hasta protección de los mismos Maestros Aire entonces de ahí también pudo haber surgido la crianza de bisontes voladores no necesariamente exclusiva de Nómadas Aire y uno de esos ganaderos como vimos en la leyenda de Korra pues debió haber escondido crías, debió haber escondido parejas de bisontes voladores las estuvieron cuidando, las estuvieron protegiendo, las estuvieron alimentando y gracias a eso pudieron seguir con vida otra de las respuestas y estas de las más oscuras que te puedo dar es que inclusive pudieron haber la Nación del Fuego o el Reino Tierra o inclusive las Tribus Agua mantener vivo a bisontes voladores para comerciar con ellos pieles, carne, piezas, cuernos, etc, etc ya cuando el Avatarang despertó y volvió a traer la cultura de los Nómades Aire ese comercio se detuvo pero pudo haber ocurrido que empezaran a utilizar a los bisontes voladores para algo más que compañeros de viaje la siguiente pregunta nos dice que qué hubiera pasado si el Loto Rojo hubiese logrado capturar a Korra hubiesen tenido éxito en su objetivo y la hubieran entrenado bajo los ideales del Loto Rojo también pregunta de si existe ya algún fanfic al respecto de esto y la respuesta a esa segunda pregunta es sí, hay de hecho un buen de fanfics con respecto a esta historia de qué habría pasado si Korra era capturada por el Loto Rojo con éxito no me sé el nombre de esos fanfics pero voy a hacer la tarea de buscar uno y ponértelo en la descripción de este video para que tú lo puedas encontrar y lo puedas leer pero más o menos todos los fanfics al menos con respecto a ese escenario siguen más o menos la misma línea y es que es el mismo Sajir el que explica qué hubiera pasado de haber tenido éxito esta Korra habría sido entrenada bajo los ideales del Loto Rojo bajo los ideales de que el verdadero orden y el verdadero equilibrio se encontraba en el desorden sin necesidad de política, sin necesidad de gobernantes sin necesidad de normativas que limitaban la libertad de las personas Korra hubiera crecido con la idea de que la libertad era necesaria Mingua habría sido su maestro agua Peli habría sido su maestro a fuego Gazan su maestro tierra y Sajir hubiese sido su maestro aire creo que la mayor diferencia de todas sería que para el momento de la convergencia armónica cuando este Unalak revelara que también era miembro del Loto Rojo y quisiera llevar a cabo su plan de abrir los portales espirituales ahí el Loto Rojo se habría puesto en contra de Unalak porque como bien dejó claro el wey en la segunda temporada no le importaba este tema de la anarquía le importaba ser él el que gobernara este nuevo mundo al fusionarse con Batuu, ser el avatar oscuro y estas cosas y algo que me gusta mucho del Loto Rojo es que no son malas personas son personas extremistas que llegan a hacer cosas malas algo que es bastante diferente o sea, si merecían un castigo si merecían estar encerrados lo que hicieron estuvo mal pero por lo menos esos weyes lo hacían por una razón de la que ellos estaban convencidos era noble y tenían un objetivo y la mera neta el más extremo de todo el Loto Rojo fue Sajir de hecho él fue el que desvivió a la Reina Tierra pero por lo demás el Loto Rojo tenía buenas intenciones como diría vaya el Stevie así que yo sí creo que de haber sido Korra aliada del Loto Rojo al momento de la batalla contra un Alag el Loto Rojo se habría puesto contra un Alag y si hubiera ocurrido convergencia armónica pero tal vez Korra no habría perdido las vidas pasadas y tal vez habría sido más consciente al respecto de lo que iba a pasar al momento de abrir los portales espirituales la siguiente pregunta y no me parece que es de la misma persona no estoy del todo seguro pero bueno la siguiente pregunta dice que con todo este avance tecnológico con todo este movimiento de la tecnología y los avances políticos, científicos y etc en el universo avatar ¿existirá algún punto y algún momento en el que el avatar deje de ser necesario? la respuesta mi amigo es no, tristemente no desafortunadamente si el avatar como puente entre mundo espiritual y mundo físico ya no es necesario relativamente hablando porque ya están abiertos los portales espirituales lo mismo ocurriría como mediador político entre más se abren las fronteras entre más se abren los comercios el avatar va siendo menos necesario en el sentido de que si ya las naciones ya podrían resolver solas sus conflictos pero siempre va a ser necesario el avatar en el universo avatar ya lo he dicho antes en este canal el avatar prácticamente es lo más cercano a un dios que tienen en el universo avatar y si bien nunca se le ha dado el trato de una deidad si se le da un trato bastante importante y bastante ceremonioso con respecto a su persona entonces el avatar siempre va a tener la última palabra como por ejemplo va a haber un conflicto político ambas partes o las partes que estén involucradas van a estar dialogando y al final antes de llegar a un acuerdo van a decir bueno preguntémosle al avatar que piensa o sea el avatar va a dejar de ser imperiosa y absolutamente necesario pero jamás va a ser relegado o jamás va a ser así como de ah no tú ya no nos sirves chinga tu madre no el avatar siempre lo van a tener que tomar en cuenta por la importancia y por el nivel de poder que el avatar representa y mi gente para terminar con el video del día de hoy dejé la última pregunta personalmente la pregunta que más me gustó de las que me dejaron en esta semana la cual es ¿te habría gustado que nos presentaran la historia del avatar 1 diferente o qué te pareció la forma en la que presentaron al avatar 1? y me alegra que lo hayas preguntado porque efectivamente si bien el episodio de recuerdos está chido me hubiese gustado más más del avatar 1 porque toda su historia la resumen demasiado rápido y en aras de lograr ese resumen y que el resumen logre funcionar pues el avatar 1 queda como un poquito un pendejo porque literalmente es culpa del avatar 1 que se haya creado al avatar en primer lugar por andarse metiendo donde no chingados lo llaman y siento que nos da esa sensación ese pedo de Wan porque no terminamos de desarrollar o no se termina de desarrollar ese amor que él empezó a sentir por los animales y por el mundo espiritual o sea literalmente en menos de 20 minutos Wan aparece en su ciudad nos damos cuenta de que si es un rebelde que busca la paz es un revolucionario esto y aquello lo corren a la verga se roba el fuego control de los leones tortuga vive en el mundo espiritual y corte a ya es amigo de los espíritus ya es vegano ambientalista revolucionario feminista liberal libertario y ya se mete en conflictos con espíritus gigantes o sea como que los acontecimientos pasan demasiado rápido entonces fue una buena forma de presentarlo porque no era la leyenda del avatar 1 si lo hicieron bastante bien pero personalmente a mi me gustaría que nos dieran algo más cómics un libro del propio avatar 1 donde se desarrolle bien toda esa historia como llegó al punto en el que llegó en su ciudad de león tortuga de donde vino quienes eran sus padres si tenía un hermano que chingados le pasó al anciano ese que tiene forma de árbol ok lo consumió un espíritu pero por qué que pasó ahí porque si a su compa lo consumió un espíritu Wan se hace amigo de los espíritus tan fácilmente nada más porque una pinche rata rara lo trató bien hay muchos huecos hay muchas preguntas que podrían ser contestadas que podrían ser mejor desarrolladas y yo personalmente por el éxito que están teniendo los libros de las crónicas del avatar le haría un libro al avatar 1 para explicar bien bien toda su historia e inclusive cómo le fue después de la convergencia armónica y listo mi gente eso sería todo con el vídeo del día de hoy con las preguntas que me dejaron los suscriptores unidos en el canal recuerda que si tú te quieres unir a este canal para que tus preguntas sean contestadas sí o sí en esta sección exclusiva puedes unirte al canal por tan solo 20 pesos al mes cuota que jamás va a cambiar y siempre se va a quedar igual esto pues para que sea un apoyo para mí para seguir creciendo en este canal y también para ustedes para que sus preguntas y sus cosas también aparezcan aquí en pantalla porque recordemos que si estamos donde estamos es gracias a ustedes y de paso también pues agradezco a los suscriptores unidos que siguen brindando su confianza en el contenido que hacemos o bueno que yo hago aquí en jugo de cactus sin más que agregar mi gente me despido esperando que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós de los lunes y y y y y